Es un proceso hecho a mano, en lotes pequeños, para poder controlar la calidad. Esta no es una gran industria, más bien eso es lo que le da valor, porque hay mucha mano de obra en cada botella. Para que tengan una idea, desde que comienza el proceso hasta que termina, una botella toma tres días en terminar. La calidad de la materia prima, la calidad de los componentes, es saber que todo es orgánico, que está libre de pesticidas. El alcohol lo obtenemos de los ingenios azucareros ecuatorianos. El agua viene de la reserva natural del Cajas, entonces es agua de los Andes. Y está compuesto de 11 especias, que vienen de ocho países y de los cuatro continentes. Viendo la calidad del producto, decidimos enviarlo a un concurso en Estados Unidos, uno de los más famosos del mundo, que queda en California. Y fue nuestra sorpresa que quedó entre los 12 mejores del mundo, con el primer intento. Entonces eso le dieron la doble medalla de oro, que significa que todos los jueces, en una cata a ciegas, levantaron la mano para darle la medalla de oro, pero por unanimidad. Actualmente el jeans se exporta a Europa, nuestra puerta de entrada es España, donde lo almacenamos en una bodega y lo repartimos a 14 países de la comunidad.